Que Jehová te bendiga y te guarde Que haga Él resplandecer su rostro sobre ti Que Jehová tenga de ti misericordia Que su gozo y paz Él ponga sobre ti Que Jehová te bendiga y te guarde Que haga Él resplandecer su rostro sobre ti Que Jehová tenga de ti misericordia Que su gozo y paz Él ponga sobre ti Que Jehová te bendiga y te guarde Que haga Él resplandecer su rostro sobre ti Que Jehová tenga de ti misericordia Que su gozo y paz Él ponga sobre ti Que Jehová te bendiga y te guarde Que haga Él resplandecer su rostro sobre ti Que Jehová tenga de ti misericordia Que su gozo y paz Él ponga sobre ti Que su gozo y paz Él ponga sobre ti De mí Que su gozo y paz Él ponga sobre ti Que su gozo y paz